que ya está abierta la convocatoria para la Semana Deportiva Estudiantil 2023, un evento que es muy tradicional deportivamente aquí en nuestra ciudad y que siempre todos los estudiantes esperan con mucho entusiasmo por participar. La convocatoria se acaba de abrir, nosotros esperamos superar la meta o las personas que participaron el año pasado que fueron alrededor de 2.300. Tenemos muy buena aceptación desde que salió el flyer con la información, empezamos a tener llamadas, mensajes, gente que vino a preguntar. Entonces ya están abiertas, las inscripciones van a cerrar hasta el día 27 de octubre y lo que les pedimos es entrar a nuestra página de Facebook, a Dirección de Cultura Física y Deporte, ahí se encuentra un enlace, bueno, se encuentra la convocatoria con todos los detalles, además de un enlace donde pueden descargar los documentos que se están solicitando para que sean llenados por cada institución educativa.